Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Sheol de Todos Domingo, Baruch Hashem, gracias por permitirnos recibir, despertar este nuevo día, ¿Sí? Que hemos transcurrido, comenzamos una nueva semana, el martes es Rokodesh y año, ¿Sí? Así que ya estamos por comenzar un nuevo mes, estamos ya el día doce de la cuenta de Omer y esta noche contamos el número trece, Baruch Hashem, ¿Sí? Y, ¿Sí? Sé que les había dado vacaciones, así que ya se acaban las vacaciones, espero que ese mes y medio, casi dos meses, haya sido de descanso, que pudieron extrañar un poquito también, como yo los extraño también a besarse. Bueno, hijos, así que saludo a Provecho de la Soledad a mi comunidad a través de la página de Facebook, gracias a toditos por su participación y a todos mis estudiantes, ¿Sí? Que están reunidos, ¿Sí? Pudieron participar en el tema de esta noche. Así que ya finalizando, Pesach, ¿Sí? Estamos dirigiéndonos a la cuenta del Omer, ¿Sí? Estamos en el día doce y vamos pronto a contar el día trece esta noche, ¿Sí? Ya pronto después de la clase, Baruch Hashem, ¿Sí? Y vamos a continuar con las puertas de la gratitud. ¿Sí? ¿Sí? Pesach nos enseña a ser agradecidos con la calos por lo poco. ¿Sí? A pesar de que el pueblo, ¿Sí? Salió de Misraín en unos días, siete días, ¿Sí? para poder convertirse en un pueblo que tuvo cuarenta años, ¿Sí? Pero siempre hay que ser agradecido con la calos por lo poco. Que la persona no es agradecida aún con lo que está viviendo, ¿Sí? Entonces, pierde mucho, muchas bendiciones, ¿Sí? Cuando el hombre logra, y le damos gracias a Rabino Salón Arush, ¿Sí? Por este hermoso libro. El hombre logra superar su falta de gratitud, ya no tiene ninguna caída, tristeza, ni depresión. El mundo, todos tenemos problemas o caídas, ¿Sí? La vida que busur y va, parecemos como si nos hubiésemos sentido en eso, en esa subidora y baja, ¿Sí? En ahí para los, para los niños, ¿Sí? Pero cuando la persona sabe agradecer y sabe que todo es, proviene de Dios, esa persona encuentra, ¿Sí? que no va a caer, ni va a tener tristeza, ni va a tener depresión. Cuando sabemos que todo proviene de Dios, no tenemos nada de eso, ¿Sí? Permítanme un momento. Vamos a cerrar aquí porque está un poco lenta la computadora, ¿Sí? Bueno, ahora sí, vamos a ver, a ver que regrese un momentito. Ahora sí, vamos a bajar la pantalla y vamos a subirla nuevamente. Ahora sí, ahora espero que sea un poquito más rápido, ¿Sí? Bueno, hijos, entonces, como les estaba contando, la gratitud es muy importante, aleja, ayuda a la persona, y mientras más la persona tenga gratitud, más emunar está creciendo en la persona misma, ¿Sí? Bueno, ya lo compartí, va a lo que sea. Así que vemos ¿Por qué se mueve con agradecimiento y se siente embargado por una enorme sensación de estar en deuda por todo el bien que Hashem hace por él? Por lo cual solo puede agradecer y seguir agradeciendo y buscar más razones para dar las gracias. Yo le preguntaba a mi querida amiga Jaya, si Hashem la visita, ¿Qué ella diría? Le va a ir a cada otro grupo, con quejas, o con agradecimientos. Digo con agradecimientos, hay que ir con agradecimientos, ¿Sí? Y ella realmente es una pionera, por todo lo que está pasando, es una pionera, ¿Sí? Ella tiene, está padeciendo, está luchando contra el cáncer, ¿Sí? Y vemos que si a cada otro grupo va y te visita, te toca la puerta, y Hashem te dice, aquí estoy, ¿Qué le vas a decir? Dime una petición, ¿Qué es lo primero que le dirías? ¿Te quejarías? O le diría gracias a cada otro grupo. Claramente ninguna de las dos le puedes decir. Te voy a apuntar como que ninguna relación. Primeramente, ¿Sí? Tienes que ser bien sincero con cada otro grupo. Hashem, me he quejado delante del grupo. No le digas a cada otro grupo gracias, porque él sabe, ¿Sí? Que no hay sinceridad. Mejor dile gracias Hashem, por todo lo que me has dado. Y gracias por haberme permitido quejarme también, si me quejé. ¿Sí? Quejarse, tener dolor, ¿Sí? No es, ¿Sí? Un pecado, hijos. Decirle a una persona, ¿Cómo te sientes? No es un jefe, no es un pecado, no es una vera. Pero tienes que tener cuidado en cómo lo dices, en cómo expresas lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque Hashem está escuchando. Y lo mismo sucede, ¿Sí? Cuando a cada dos barujú te envía a una persona, te está diciendo, ah, unas palabras, tómalas. ¿Cómo está? Estoy bien. Barujás, aunque esté mal. ¿Sí? Por eso, cuando uno le explica al médico, uno no debe de quejarse. No, doctor, siento dolor aquí. Me duele aquí, ¿Sí? Pero eso no es quejarse. Quejarse, es decir, ¿Por qué me merezco eso? Eso es quejarse. ¿Sí? Eso es quejarse. ¿Por qué me merezco eso? Yo no, yo no me merezco eso. O lo que sea, lo que pase. ¿Sí? Pero la persona que es agradecida a cada gurú, no le dice, no pierde el tiempo decir a cada gurú, yo me merezco esto, no le saca mejor provecho a través de agradecimiento y a través de todo lo demás, en una fuerza. Hashem hace por él, por lo cual, cuando la persona tiene agradecimiento, Hashem hace por él, por la persona, por lo cual solo puede agradecer y seguir agradeciendo y buscando más razón para agradecer, por lo tanto, también agradece por aquellas cosas que no son tal como desea. De esta manera, ¿Cómo es posible que pueda llegar esa persona a caer en la tristeza? El hombre que no agradece. Cuando ocurre algo contrario a lo que deseaba, lo que esperaba, termina cayendo en la oscuridad de la depresión. Y recuerden que siempre cuando una persona hace brajar, hay que decir no lo oigo. Amén, amén, amén. Amén. ¿Sí? No olviden eso. Siempre cuando una persona, usted escucha que alguien está haciendo una braja, si hay una bendición por el lado, por algo, usted, en mi camasón, usted necesita contestar. Amén. 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 O se le olvide eso. Muy bien. Así que, la persona que, ¿Verdad que? Está ingrata o no agradece, termina en la oscuridad de depresión de la persona y se encuentra solo en aquella, en aquello que le falta, aunque se trate de algo muy pequeño y con mucha más razón si se trata de una carencia grande. Así que, entonces, vemos que la persona olvida todo lo bueno que Hashem le da. Es como la persona, ¿sí? Como la pareja, la mujer o el hombre que se inoja con su pareja. La pareja no busca la pareja. Empieza a olvidar lo bueno que hizo esa persona. Hay personas que le dicen, ¿Por qué te conocí? Me arrepiento, y un montón de palabrotas y cosas. Y Hashem dice, ¿Te arrepientes? ¿Y qué pasa con tus hijos? ¿Acaso no es una bendición? Lo que pasa es que nos dejamos llevar por lo que el corazón nos hace sentir. Hay que tener mucho cuidado con el corazón. Cuando a cada dos por vos dice, vejate a donar el oeja, amarás a Hashem con todo tu corazón, significa con un corazón limpio, ¿sí? Sin rincores. Muy bien, mi pareja me hizo lo que me hizo, Hashem lo permitió. ¿Por qué lo permitió? Voy a investigar, pero no voy a hacer el pulpan. ¿Y voy a hacer qué? Agradecido con la caros para un jugo, porque a pesar de que mi pareja me hizo enojar o me falló lo que pasó, gracias a él, tengo a mis hijos. ¿Por qué? Hay personas que piensan que a lo mejor si se hubiesen casado con otra persona, hubiese sido mejor, pero no hubiese conocido la Neshama, el alma que tienes de tus hijos. Hubiesen sido otras personas. Así que, igual que la enfermera, igual que cualquier cosa. Ser agradecido no significa que van a cambiar las cosas, y tener enmuná no significa que las cosas van a venir color de rosa. ¿Sí? Todo tiene, sí, tiene todo, tiene su, su propósito. ¿Bien? Pero enmuná no significa que todo va a ser bien, que me quiere decir, que Hashem me va a sanar. ¿Sí? No. Enmuná significa que Hashem ya me está sanando. Si me lleva, Baruch Hashem, pero ya me sanó mi interior. Es lo que, ¿verdad? Él mira el cuerpo. El cuerpo, él lo puede volver a hacer. El alma. ¿Sí? Así que, por eso, cuando la persona va y visita al médico y le crea al médico, el médico le dice, no, que te va, tienes esto, esto, esto. ¿Cuántas personas me dicen que el médico, a mí el médico, fui el miércoles? Porque me aceptaron, me era un médico médico, me estaba estudiando. Ah, no, ya le había contado el cuentito, ya he contado. Y ya me empezó a dar más náusea. Baruch Hashem. Y le dice, acaban las vacaciones, porque si no, me tranco creyendo a los médicos y cosas. No, después la doctora me llamó, la asistente del médico. Tómatelo una semana más, vamos a ver lo que pasa. Baruch Hashem ya está mejorando. Porque la partida de pilares es buena, da sueño en la noche, pero pero uno puede, yo puedo sentir Hashem dolor y puedo cometer errores, pero eso no significa que no le pueda dar. Gracias a Cabrubú, gracias porque me caí, porque aprendí a levantarme a través de la caída. Gracias porque fracasé, porque ella me enseñó a que, a superarme mejor. Gracias, ¿sí? Por permitirme, ¿sí? Esto, gracias, gracias, gracias por permitirme que una persona me hiciera enojar el día de hoy, gracias. Porque trató de enojarme, pero está de mí, si me quiero enojar, no me quise, no me quiero enojar, ¿sí? Gracias. Así que, la persona olvida Hashem y olvida que el mal no existe, y olvida que el mal no existe, que todo es para bien y termina cayendo en la tristeza, lo cual de definitiva es un lloriqueo interior. El mal no existe, el mal, acá lo crujó, envía las cosas y la persona tiene la elección libre a vendió, de hacer la zona. Pero todo tiene, ¿verdad? Su recompensa, tanto para mí o para mí. Así que, lo que especialmente despierta la persona que lloriquea, ¿sí? La persona que lloriquea, despierta el juicio celestial sobre el hombre, sobre sí mismo y su comportamiento con respecto a la manera por la cual el creador dirija el mundo. Así que esto despierta el atributo del juicio divino, que defiende el honor divino, ya que ese hombre piensa que el creador no tiene razón, en lo cual está haciendo, sin embargo, cuando agradecemos a cada brujo y nos alegramos por todo lo que nos ocurre, no somos sometidos al juicio divino. ¿Sí? Hortensia, un abrazote. Buenas noches. Buenas noches, hija. Este, por ahí, vi, también a alguien más ahorita la salud. Sí. Este miércoles tenemos al señor Mechalón, que nos hemos tomado ese, ese tema, que lo espero el miércoles. Así que todo el tema del agradecimiento a un punto básico, cuyo entendimiento es fundamental para que la persona pueda vivir siempre agradecida. Vamos a intentar aclarar un poco sobre este punto. Para comenzar, nos dice el rabino que vamos a analizar parte de las pruebas que pasó Jacob. Nuestro patriarca Isá, su padre, le ordenó que no se casara con una de las hijas de su tierra, sino que fuera a casa del hermano de su madre y buscara allí esposa. Si vamos a mirar, Jacob, ¿sí? Jacob es un hombre de obediencia, pero no perfecto, porque hay personas que piensan que por los personajes de la toira, el canal de la Biblia, piensan que esas personas eran perfectas. Y que fueron ya elegidas, posiblemente, no, todos somos elegidos, Dios nos dio elección para todos. Todos podemos buscar y servir a Tadós, con un jugo, con todo el corazón de Jasta, que Adonai lo es. Amarás a Hashem, con todo el corazón, todo el mundo, ¿sí? Pero a Jacob no era perfecto. Él obedeció lo que su padre deseaba, mientras que Esá, su hermano Esá, hacía todo al contrario. Amaba a su padre, pero hacía su voluntad. ¿Cuántas personas aman a Tadós? Amaban a Dios de la forma de Jacob. ¿Y cuántas personas aman a Dios de la forma de estar? Rebeca, vemos que después, ¿verdad? Fue a la casa de su parentela y buscara allí esposa. Y Rebeca, su madre, también ordenó a Jacob ir precisamente allí a buscar esposa. ¿Sí? Así que en el camino Hashem le prometió que lo iba a cuidar tal como está escrito en Bereshit 28.15, que aquí yo estaré contigo, te cuidaré dondequiera que vayas y te devolveré a esta tierra porque no te dejaré hasta que yo haya hecho todo lo que te he prometido. ¿Sí? Así acá los orujú nos dice a nosotros, hoy, hoy es el 5 de mayo, y yo a Oshua, ¿sí? La conmemoración, recuerdo del holocausto. Y también vamos a ver todo lo que está pasando en Israel, ¿sí? Pero acá los orujú le dice al pueblo, que aquí yo estaré contigo, te cuidaré dondequiera que vayas y te devolveré a esta tierra porque no te dejaré hasta que yo haya hecho todo lo que te he prometido. Y acá los orujú le hizo la promesa a Israel y le dijo que le iba a entregar la tierra eternamente. Y hay que cuidar, aprender de los promesas, las promesas que acá los orujú hacen. Así que vemos que Jacob partió para cumplir con el precepto de honrar a los padres con la promesa del Creador de que él iba a cuidar. Pero apenas comenzó su camino, ya debió enfrentar un terrible sufrimiento. Vemos que Elifaz, el hijo de Esaúd, ¿sí? de Esaúd, llegó para matar. Y después de ese caso a lo que eligieron sus justos padres, cumpliendo de esta manera con el precepto de honrar y respetarlo, y después que el Creador le prometiera que lo iba a cuidar, llegó Elifaz. Pero Elifaz no fue porque Esaúd lo puso y le dijo a su hijo, vete, mata a tu tío. No, Hashem le puso la prueba allí. ¿Cuántas personas, cuántas veces Hashem nos pone prueba a nosotros y en vez de enfrentarla con agradecimiento, con el Muná, lo que hacemos es que caemos a quejarnos. Usted no sabe cuando usted vaya al médico. Mire esto, usted nunca se ha preguntado. No, no me cuento a pensar esto. Imagínese usted que vayan al médico y Hashem le ponga las palabras exactamente que te diga que te vas a morir en un año. ¿Qué harías? ¿Estandrías corriendo? ¿O lo enfrentaría con agradecimiento? ¿Quién me dice? Lo enfrentaría con agradecimiento. Rubia dice que lo enfrentaría con agradecimiento. Muy bien. Hay que enfrentarlo con agradecimiento. ¿Tú sabes por qué? Dos puntos. Primero, no hay que creerle al médico. Porque el médico no es tío. Para determinar cuánto tiempo. ¿Sí? Muy bien. Pero aquí no me estoy basando a lo que, a creerle al médico. Aquí me estoy basando en otro punto. Que Hashem le puso las palabras al médico. A ver. A ponerte la prueba. Así como lo hizo con Jacob. Muy bien. Te tienes que salir, pero te voy a poner una prueba. Te voy a poner el IFA. Te voy a poner esto. Te voy a poner otro. Voy a ver. ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Cómo enfrentas el desafío? Es como la actitud. Como enfrentas el desafío. ¿Con qué agradecimiento? Muy bien, Hashem. Si la persona del médico le dice. Me voy a llevar. Te vamos. Tiene un año de vida. Gracias, Hashem. Porque me diste un año más de vida. Y Hashem, en su agradecimiento y cantándole y dándole gracias. Puede encontrar la misericordia de Dios. Esa bondad tan especial que Dios tiene. Y te puede conceder más. O te puede sanar. ¿Sí? Ve cómo Hashem nos... Pero eso hay que tener mucho cuidado. Porque Hashem es experto en probarnos a ver. ¿Sí? En qué nivel estamos. Todo lo que Dios hace es para instalar. Son bendiciones. Para ayudarnos a crecer. Si Hashem no cuida la casa, ¿quién la cuida? ¿Sí? Entonces, si Hashem no cuida su creación. Si Hashem desapareciera, nosotros no estuviéramos retiro. En la creación no estuviera. Todos los días Hashem tiene que renovar la creación. Y para ir terminando... Y para ir terminando... Jacob siguió. No se detuvo. ¿Sí? No, todavía me falta media hora. Que está ahí en el horario de las ocho. So. Y vemos que... Jacob enfrentó. Jacob le dijo a Elifar, yo soy tu tío. Yo te eduqué y estudié, te estoy asentado sobre mis rodillas. ¿Tú vas a matarme? ¿Qué puedo hacer? Le respondió su sobrino. Mi padre me ordenó matarte y debo cumplir con su pedido. Entonces dijo a Jacob. Tengo una idea. Es conocida la regla que un pobre es considerado como muerto. Llévate todo mi dinero y todos los bienes que traje para poder casarme. Y será como si me hubiera matado. Y así fue. Elifar se llevó todo el dinero que tenía. Y este quedó completamente pobre. Sin una posesión material. Pero cuando llegó a casa de su tío Labar. Tenía más riquezas de las que había sacado de casa de su padre. ¿Cuáles fueron esas riquezas? Elifar lo despojó de todos. Riquezas, todas, posesiones, todo. Todo. So, cuando llegó a Reno, llegó a casa de la parada, a casa de su tío. No llegó sin nada. Pero llegó más rico de lo que era. Vamos a ver. Llegó más rico de lo que era. Gracias. Vamos a ver. ¿Qué era? ¿Qué fue? ¿Ah? Dime, Alberto. Alberto. Te reflizó. Oye. ¿Cuál era la riqueza? Vamos a ver. Nadie sabe cuál era la riqueza con la que él llegó. Creo que llegó con Maemuná. Llegó con Maemuná. ¿Qué más? Con que es riqueza. ¿Qué hizo Jacob antes de llegar a casa de su tío? Vamos a ver. ¿Qué hizo Jacob antes de llegar a su tío? ¿Qué hizo Jacob antes de llegar a casa de su tío? Hizo un altar. ¿Un altar? ¿Hace? No. Antes. Antes de llegar. No, esa es una parte. Pero antes. Antes de llegar con su tío. Fue cuando vio la escalera al cielo. ¿No? Antes que pasara de la escalera al cielo. Después que pasara de la escalera al cielo. Él hizo algo. ¿Qué hizo? Hizo un altar. ¿Y después? Y después ofreció un sacrificio. Ofreció el diezmo. Ofreció el diezmo de todo lo que le diera. No. Estudió catorce años en la yeshiva. Y adquirió la verdadera riqueza. Que es el conocimiento. La toira. Y así educó a sus hijos. Esa es la mayor riqueza que puede tener unos padres. Unos hijos. Amantes de acá. La dos burujú temerosos del cielo. Apegados a la toira. Y buenos seres humanos. Qué mayor riqueza. Esa no te la puede debatar nadie. Solamente tú mismo la puedes debatar. Nadie más te la puede debatar. ¿Sí? Se preparó. Se preparó. Para educar a sus hijos. Para tener una casa, una familia, un hogar. Bajo los términos de acá. Dos barujú. Pero ahí no vemos a nadie perfecto. Nadie es perfecto. Esa casa no es esa idea de la gente. Nadie es perfecto. La persona que es perfecta es la más que sufre. La más que comete jerome. Y la más que juzga a los demás. Por eso la parashá que los chinos enseña a amar al prójimo. ¿Sí? Y mañana ya comenzamos a hablar un poquito de el keroshí. ¿Sí? Hoy les llevé la mañana un tema de la parashá la semana pasada. El que no lo... El que lo quiero escuchar, pues va a tocar el chino. ¿Sí? Ahí está. Así que vemos que encontró más riqueza. Hay personas que no tienen dinero y no agradecen. Agradecen cuando tienen dinero. Ahí es que agradecen. Pero cuando tienen dinero no agradecen. Eso no es agradecimiento, hijo. Sí, agradecimiento. No estoy diciendo que no, perdón. Pero no es un agradecimiento con esa cabaná, con esa intención. Porque solamente agradeces, ¿sí? Solamente agradeces a cada brujo porque tienes dinero, güey. Tienes algo en tu mano. Pero cuando no tienes ahí, entonces es mejor agradecer cuando no tienes nada que cuando tienes. Es como una idolatría. No, no, no. No es a bodasada. Es una idolatría. Pero uno debe de agradecer cuando, aunque uno no, cuando uno no tiene, agradecer. Y eso es más fuerte. Porque no todo el mundo agradece cuando tiene. ¿Sí? Agradecer en todo tiempo. Exactamente, como dijo Rubio. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Como dijo Rubio. Un momentito. Un momentito. Ok. Entonces, bueno. Así que vemos que podemos preguntarnos dónde está la protección divina que le prometió al Creador a Jacob. ¿Dónde está el mérito del gran precepto de un raro padre que cumplió Jacob? Al parecer todo salió al revés. ¿Cómo se explica esto? Pues acá, ¿verdad? Acaso Jacob se mostró confuso por las cosas malas que le ocurrieron. Su fe se alteró. ¿Tenían preguntas? ¿No? No. En absoluto. Él sabía que el Ifá lo mandó a Creador a Urujú. Él sabía que el jinete, ¿sí? Que vino y se cayó en el río para que él se vistiera porque su sobrino le llevó todo. ¿Sí? Él sabía que todo lo que estaba viviendo era producto de la mano de Creador a Urujú. Todo este tiempo que yo estuve fuera fue producto de a Creador a Urujú. Todo proviene de Dios. Todo. Es como tú lo enfrentes. Así que vemos que, y debido a esa integridad, la fe de Jacob, de Jacob, ¿no? Siguió tan pura y completa y siguió creciendo y prosperando. Siguió, ¿qué? Bueno, aumentando, ¿sí? Y debido a esa integridad de Jacob, nuestro patriarca, decidimos cada día, decimos cada día las tres plegarias diarias en lo que Jacob. ¿Sí? En lo que Abraham, en lo que Isaac, en lo que Jacob, ¿sí? En lo que se refiere al atributo del juicio divino. Y cuando decimos en lo que Jacob, significa que Jacob recibió sobre sí el reinado de Alcadol por Urujú. Es decir, que aceptó con amor la manera con la que el Creador conduce el mundo, a pesar de no entenderla, creyendo siempre que todo es para bien. Y aceptó como Hashem maneja su vida. Eso es que dice, no voy a buscar a Dios porque todo me va a ir bien. No, no penses porque busques a Dios, te va a ir todo bien también. Te va a ir cosas malas. ¿Cómo pretendes crecer? ¿Cómo pretende un árbol crecer? Si no enfrenta lo que necesita enfrentar. Imagínense un árbol, un árbolcito nace de una, ¿verdad? De una semillita. Tienes que ponerla ahí. Tiene que pasar frío, un montón de cosas, con incertidumbre si va a crecer o no. De repente va a crecer, va, tiene que romper todo ese, todo ese, tiene que reno hacia arriba. Tiene que, puede enfrentar la lluvia, las inundaciones. Si hace sol, si hace frío, si hace aquello, si los animalitos, que si las aves, que si aquello. Todo lo que viene que enfrentar un árbol. Pero cuando cumple su propósito, la bendición es enorme. Nos da sombra, aire, nos da oxígeno y muchas cosas más. Así que imagínense usted, cuánto más como una persona acepta con agradecimiento lo que Dios determina en su vida, ya sea bueno, para bien o para mal, crece. Pero aquí no terminaron las cosas. Cuando Jacob llegó a la casa de Labán, pobre, sin ninguna posesión terrenal, comenzó a trabajar para él. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Qué otra cosa? Estaba en un lugar, su tío no seguía a Toira. Estaba en un lugar donde había abogado a Sará. Pero fíjense, hay una cosa que va por encima de la abogada a Sará, la bondad. Personas que son idólatras, pero son bondadosas. Y Baruch Hashem hay personas que dejan de ser idólatras para hablar, ¿verdad? Porque la parasha que los Shin hablan también de los idolatrías, el querido, los que son ídolos hoy día. Hoy la gente no tiene ídolos de imagen en tanto. Hay otras idolatrías, pero antes de entre septiembre hablamos de esto. Así, que si no trabajaba, entonces se moría de hambre. Y después de haber trabajado durante tiempo, ¿sí? Duró, trabajó 21 años, 14, los 7 por Raquel, los 7, digo, los Raquel por Lea, después por Raquel. Cada vez eran por Raquel. Y después, los 7 años que trabajó adicional, ¿sí? Y después de haber trabajado duramente y de que la abad le dijera que quería pagarle sus salarios, a Jacob le pidió como recompensa casarse con su hija a Raquel. Entonces la abad le dijo, no hay problema, ningún problema, trabaja 7 años por él. Aquí aprendemos cómo una persona puede trabajar con ese amor. Él no le pidió honor a Raquel. Él trabajó por ella. Hachén no nos pide nada, solamente nos pide hacer las cosas por nuestro bien. Porque él está, ¿sí? Ansioso de bendecir nuestras vidas. Pero él no es un padre al Calwet, que bendice así, ¿sí? Hay clave personas que a Hachén los bendice, ¿sí? Y después se quejan. ¿Cuántas mujeres no hay por ahí, verdad, en la vida, que le pidan a Hachén, dame una pared, y por allá conoce una pared, y tan siquiera saben, no saben ni que era Hachén, y después se repite. O que Hachén se la dio, y después se están quejando. Eso pasa. La que rica a Hachén, se quejó del embarazo. Pasa que hay personas que son insaciables. Hay personas que piensan que se merecen todo. Hay personas que porque yo sigo a Dios, o yo sigo a tu ira, porque yo soy un cabrino, un cabrino, un cabrino, un cabrino, un cabrino, un cabrino, o alguien más, mi alto. Pues claramente, ¿sí? Pues me merezco todo en la vida. No, en la vida nadie se merece nada. Hachén nos da regalos, ¿por qué? Porque él es así. Y aunque me lo merezca, nunca lo debo decir. Eso es al que es. Mejor ser un mío. Así que vemos que entonces Labán le dijo, no hay ningún problema, trabaja siete años por ella. Pensemos, si Jacob hubiera llegado con el dinero que Elifat le había robado, podría haberse casado con Raquel ese mismo día. Pero dado que había llegado a un estado absoluta pobreza, tenía que trabajar siete años para poder casarse con ella. ¿Acaso Jacob se quejó ante el Creador por ello? No. Dice la tolera que los días eran como, los daños eran como días. Se fueron rápidos. Se lo pedí contento. Así tenemos que servir a Kadó Barujú. Jacob nos está diciendo, servir a Kadó Barujú, aunque tengas que volver a comenzar desde cero. Aunque tengas que volver a comenzar desde cero, ahí. ¿Sí? Por eso, el Rabino Shalom Aru dice, mencionó, que Jacob, ¿sí? Llegó sin nada, sin que no se hubiese casado, pero tuvo que trabajar esos siete años. Tengo que volver desde cero. Claramente, volvemos hacia atrás. Volvemos hacia atrás. Nos vamos a volver a preguntar. Haché no le digo que lo iba, que iba a estar con él, que lo iba a cuidar y todo. Haché aquí, nos vamos a preguntar, pero ¿dónde estaba Haché aquí? Cualquier persona que diga, Haché me va a cuidar y todo, piensa que no va a haber problema. Que todo va a estar muy bonito, tranquilito. ¿Sí? Estaré contigo, te cuidaré donde quiera que vaya, te volveré, no me va a pasar nada. Inclusive, la persona que agradece, como leímos al principio, que esa persona, la persona que sabe agradecer, sí, que no le llega esa tristeza, no le llega depresión, ni nada, no significa que la persona no le llegue. Claro que le llega tristeza, claro que le llegan depresiones, pero dicen no. Llegó el sentimiento de depresión, le dicen, le va a pagar a Dios. ¿Sí? Claro que lo va a sentir. ¿Sí? Claro que sí. Bien. aunque sea la mínima frisa, la mínima brisa, lo va a sentir. aquí Hashem no me está diciendo que me va a proteger de todas las cosas. Hashem aquí posiblemente también le está diciendo a la corte, voy a proteger también de ti mismo. Hashem no protege de nosotros mismos. ¿Cómo? Entonces, el Kadok Ruhu preparó todo esto aquí. ¿Sí? Se preparó todo para ver, para ver cómo reaccionaba Jacob. Y él aceptó teniendo la inmunidad necesaria que también eso, como todo lo demás, era para su propio bien. Y le damos gracias al Rabino por este hermoso libro Las puertas de la gratitud. Y antes de pasar a antes de pasar a 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 mi comunidad vamos a hacer el la cuenta del comer. ¿Sí? ¿Qué se me brincó? Ahora tengo que buscar la ok. Entonces, vamos a hacerla y a saludar a toda la comunidad. bendito. Bendito eres tú. Amén. Amén. Que nos ha santificado por sus mandamientos y nos ha ordenado con seguimiento a la cuenta del Umar. hoy es 13 días que son una semana y 6 días de romer que el misericordioso restable a su sitio rápidamente en nuestros días, amén, cela amén, cela diga, que hagas replantecer sus semblantes sobre nosotros para siempre para que sea la tierra vamos a poner los micrófonos en mu, por favor gracias tu salvación entre todas las naciones las naciones te alabarán, Dios todas las naciones te alabarán, las naciones alegrarán y cantar de cementerio, tú juzgarás a los pueblos con justicia y guiarás a las naciones de la tierra para siempre, los pueblos te alabarán, Dios, todos los pueblos te alabarán la tierra habrá rendido su porfruto y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá Dios nos bendecirá y todos de los más remotos rencones de la tierra le temerán, te imploramos que con el gran poder de tu diestra, equilibres al cautivo acepta la plegaria de tu pueblo fortalece, nos purificamos reverenciado, poderoso, te imploramos guarda como la niña del ojo a aquellos que procuran tu vicidad bendícelos, purificalos, concede por siempre tu misericordiosa rectitud poderoso y santa en tu abundante bondad guía a tu congregación único y excelto vuélvete hacia tu pueblo que recuerda tu santidad acepta nuestra súplica, escucha nuestro clamor, tú que conoces los pensamientos secretos bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre jamás amos del universo, tú nos has ordenado por medio de Moshe tu servidor contaste fila jamer, a fin de purificarnos de nuestra iniquidad y impureza tal como has escrito en tu toida contaré para vosotros desde el día siguiente al día de descanso, desde el día que traes el humer como ofrenda mesiga la cuenta será siete semanas completas hasta el día posterior a la séptima cenada, la semana contaré cincuenta días a fin de que las almas de tu pueblo llegue a ser purificada sin pureza por consiguiente sea tu voluntad adonó y nuestro Dios y Dios de nuestros padres que el mérito de ese fila jamer que conté hoy y el ser chevegurá chevegurá sea rectificado el daño que era causado en la sefirá y que Dios sea purificado y santificado con la síntegra suprema que de este modo se conceda abundante generosidad sobre todos los mundos que rectifique nuestro neferrube en el chamá de toda fecha y defecto y que nos purifique y santifique con tu suprema santidad amén vamos Hashem gracias a todos vamos a comenzar a saludar por aquí a todos los muchachitos a Alejandro Espinoza un saludo a Reine Givis a Joe Usar a Verónica Vázquez a Diego Reyes a Nelly Mabel Nova a quien más aquí vamos a ver a más nadie bueno y a todos los que pudieron participar a todos los que vieron like a todos los que comentaron no se olviden compartirlo también y les deseo una maravillosa semana llena de bendición llena de éxito llena de crecimiento llena de bondad llena de compasión que sea llena de misericordia que podamos tener misericordia con nuestro prójimo que podamos aprender a utilizar esa visión para ver lo hermoso que hay en los demás y no ¿sí? y no los los defectos ¿sí? porque todos tenemos defectos y al final y al cabo sería una pérdida de tiempo ver los defectos de los demás ¿sí? es más más ratificante y más hermoso poder ver siempre las virtudes ¿sí? de las personas porque eso también nos dejan ver que estamos por un buen camino ¿sí? que Hashem me los cuide bendiga a sus hijos a todos una buena palnazá con sustento salud que a cada grupo cuide a todos a todos a todos a Israel para todos los enfermos y nos veremos mañana con el favor de cada grupo como lo recibimos hoy así que gracias a cada grupo barujo a todos le olam no se me retiene la olamba amén de amén amén Gracias.